Y en que vivís pensando en vos Somos, somos de esta tierra impredecida Somos del pasado, un hermoso cielo Somos los hijos de la tormenta Somos mar y alegría, somos por sueños Somos como si una luna es mar Somos erupciones de amor y alegría Somos patoquía y alegría Somos, somos mar y alegría Somos ricos del puro centro de este continente Olor, la lluvia y la vergüenza Somos pinolillos, somos amadores Somos enamorados, enamorados Somos erupciones de amor y alegría Somos erupciones de amor y alegría Somos, somos atlántico y pacífico Nuestra patria vida, no me está sonriendo Nuestra milla, mi caridad Somos, somos feliz Somos padre mayor Somos, somos padre mayor Somos, somos la luna enamorada Somos, somos el amor y alegría 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 Con todos los pataditos, en el lado de la montaña, ella es la más gana, ella es la más bonita, ella es la nicaragua, la nicaragüena. Palomita, guaciruca, ven que yesora, ven que yesora, asomate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora, palomita, guaciruca, ven que yesora, ven que yesora. Asomate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora, y al salir este sol, juntos nuevos nos iremos, nolita, tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua!